En la lección anterior hablamos sobre el gradiente descendente. Recientemente también hablamos de la retropropagación del error para aplicar el gradiente descendente en el entrenamiento de redes neuronales multicapa. El gradiente descendente tiene un parámetro, que es la tasa de aprendizaje. Esa tasa de aprendizaje viene a ser una aproximación pobre y muy simple de lo que sería el G-Cian, la matriz de segundas derivadas. El problema del G-Ciano es que es demasiado costoso de calcular. Consideremos que una red puede tener hasta del orden de millones de parámetros e invertir una matriz de un millón por un millón no es factible, menos si lo tenemos que hacer por cada minibatch. Entonces, gradiente descendente con una tasa de aprendizaje seleccionada por el usuario nos da una alternativa. Nos permite ajustar el paso en base a una constante. Y la pregunta entonces es cómo ajustarla. En la lección anterior también hablamos sobre estrategias de tipo annealing, donde uno inicialmente usa una tasa de aprendizaje alta y la va disminuyendo. Hay muchas formas de hacer el annealing. El decaimiento puede ser lineal, puede ser exponencial, puede ser por escalones, y todas ellas tienen distintos parámetros. Una estrategia ampliamente popular hoy en día es el uso de tasas de aprendizaje seleccionadas de manera adaptiva, usando heurísticas. Y a continuación vamos a revisar algunas. Tal vez el primer trabajo en esa línea fue la propuesta de Duchi, Hassan y Singer en 2011, donde propusieron un algoritmo para seleccionar la tasa de aprendizaje que se llama ADAGRAD. ADAGRAD, la fórmula de ADAGRAD la podemos ver aquí abajo. Entonces, aquí tenemos el delta peso en la iteración I más 1, ¿ya? Y esta es la adaptación que ellos hicieron a la regla de gradiente descendente. Todavía está el signo menos, todavía está el gradiente descendente, y todavía está ETA, la tasa de aprendizaje. Pero la tasa de aprendizaje ahora tiene un elemento en el denominador, ¿ya? Que depende de los gradientes. Este denominador entonces es una suma histórica de los gradientes de este parámetro, ¿ya? Entonces, uno hace una actualización, calcula un gradiente y empieza a acumular esta suma histórica, ¿ya? Esto tiene varias consecuencias. La primera es que cada parámetro, como tiene una historia distinta, significa que va a tener un paso que también va a ser distinto. Y el paso no es solo distinto, sino que observémoslo de la siguiente manera, ¿ya? Los parámetros que tienen gradientes grandes, o que han tenido históricamente gradientes grandes, van a tener un paso más pequeño. En cambio, los parámetros que no han tenido grandes cambios, o sea que han tenido gradientes pequeños, van a tener un paso más grande. De esta forma, ADAGRAD está permitiendo que los parámetros que se han actualizado poco, ¿ya? tengan un paso más grande, o sea que exploren más, y los que se han actualizado más, vayan un poco más lento. O sea que en vez de explorar, empiecen a explotar, ¿ya? La debilidad de ADAGRAD es que, como solamente estamos trabajando con este denominador, finalmente esta tasa de aprendizaje puede volverse muy, muy pequeña, ¿ya? De hecho, infinitesimalmente pequeña. Y eso hace que el entrenamiento finalmente termine congelado. Para solucionar esto, Sayler en 2012 propuso ADA Delta. Entonces, ADA Delta, al igual que ADAGRAD, tiene una tasa de aprendizaje o un paso de aprendizaje que es distinto para cada uno de los parámetros de la red, ¿ya? Sigue dependiendo de los gradientes, ¿ya? Pero ya no es de la suma histórica, sino de un promedio ponderado de los gradientes al cuadrado. Entonces, ¿qué significa este valor esperado de los gradientes al cuadrado? O sea, lo podemos interpretar básicamente por lo que es. Esto es un estimador de la varianza de los gradientes, ¿ya? Y lo que proponen aquí los autores es una manera de actualizar este parámetro sin tener que guardar toda la historia. Guardas el estimador anterior y lo ponderas con este factor gamma con el nuevo gradiente cuadrado. Entonces, aquí lo que tenemos es un estimador de la varianza del gradiente de un cierto parámetro. Y ese es el nuevo factor que ahora va a estar aquí en el denominador. Lo segundo es que los autores se dieron cuenta que usando solo este denominador, entonces las unidades, ¿ya? Las unidades no calzaban. Para solucionar esto, propusieron un factor que es el que está aquí en el numerador, que es una varianza también, pero es una varianza de los delta parámetros, ¿ya? Entonces tiene varianza de delta parámetros en el numerador y varianza de los gradientes en el denominador. El efecto es similar a Adagrad. Aquellos parámetros que han tenido grandes modificaciones o grandes variaciones, ¿ya? Van a tener un paso que es más lento. En cambio, los que han tenido una varianza pequeña, que tal vez han estado más estables, no se han movido mucho, ¿ya? Van a tener un paso más grande. Más recientemente, King Maiba en 2014 propusieron Adaptive Moment Estimation, o más conocido como ADA, que es tal vez por lejos la heurística más utilizada hoy en día. El nombre se refiere a que va a estimar los momentos estadísticos del gradiente. ADA delta estimaba la varianza, que es el momento de segundo orden. El ADAM agrega el momento de primer orden, que es la media. Y si nos fijamos en la regla de actualización, las actualizaciones ahora ya no dependen del gradiente instantáneo, ¿ya? Sino que dependen de M, que es un estimador del promedio de los gradientes, ¿ya? B, al igual que ADA delta, sigue siendo un estimador de la varianza de los gradientes. La figura que está aquí arriba, que está tomado del link, que está aquí abajo, este sitio web, muestra para una superficie de costo, un L, una superficie de costo bidimensional en dos parámetros, cómo evoluciona la mejor solución, la línea roja con gradiente descendente estocástico, la línea verde, que es usar momentum, que también lo vimos en la lección pasada, ¿ya? En comparación a algunas de las heurísticas que acabamos de ver, como ADA grad, ADA delta, bueno, y RMS prop, que se parece también mucho a ADA delta. Las dos fueron diseñadas casi al mismo tiempo y tienen muy poca diferencia. Entonces, ahí podemos ver que, al menos en este ejemplo sencillo, ADA grad, ADA delta y RMS prop, llegan a la solución mucho más rápido, todos mucho más rápido que el gradiente descendente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!